Como parte de las acciones contempladas en el Plan El Salvador Seguro sobre incrementar las actividades profesionales de la Policía Nacional Civil, así como el ejercicio de la carrera policial, la Academia Nacional de Seguridad Pública graduó este día a 240 agentes de seguridad pública. Estamos pues muy felices de asistir a este acto en el cual estamos graduando a la promoción 114, conformada por 182 hombres, 58 mujeres y 5 más. Que se agregan y que están siendo también graduados en esta oportunidad. Nos alegra que la Academia Nacional de Seguridad Pública haya continuado con el esfuerzo de la representatividad de mujeres en cada una de sus promociones. De forma que las mujeres que conforman este grupo son prácticamente el 25% de este grupo que ingresa a la Policía Nacional Civil. Esta formación de carácter amplia, integral, que consiste en una formación técnico-policial, pero también una formación humanística y una formación en valores. El tipo de policía que necesita una sociedad empeñada en construir y consolidar su democracia. El respeto pleno a los principios del Estado de Derecho. El resguardo fundamental de los derechos y el libre ejercicio de las libertades de toda la población. Los alumnos cumplieron ocho meses de estudios en la Academia y tres meses en prácticas policiales en puestos de trabajo a nivel nacional. Al mismo tiempo recibieron capacitación en las áreas de estudio técnico-profesional, jurídico, formación policial, humanística y acondicionamiento físico. Hoy termina una etapa y comienza otra en nuestra vida. Y con mucho orgullo estamos aceptando de la manera más valiente nuestro deber de servir fielmente a nuestra patria como la más grande consigna de nuestra existencia. Entre los contenidos impartidos está la ética, derechos humanos, protección de derechos y garantías constitucionales, fundamentos policiales, derecho procesal penal, técnicas básicas de investigación, primeros auxilios, policía comunitaria, entre otros. Gracias. Gracias.